de Lincoln. Estuvieron el día que mataron a John Tunstall, y él hizo el disparo que mataría a Baxwell Roberts, en el tiroteo de Blas y Mills el 4 de abril de 1878. Broad estuvo presente, en la guerra del condado de Lincoln, y consiguió escapar. Más tarde, Charlie Broad trabajó como vaquero en los ranchos de Thomas Yerby, y Peter Maxwell, en Fort Summer. A la edad de 25 años, Charlie se casó con una mexicana, llamada Manuela que era hermana de la mujer de Doc Scurlock. Doc Scurlock, nació el 11 de enero de 1850, en Talaposa, Alabama. Fue el sexto de 11 hermanos. Su padre fue el sacerdote Norman Scurlock. En 1870, se fue a México, donde tuvo un percance en una partida de cartas. En un momento de la partida, Doc, amenaza con sacar el arma. Pero el otro hombre saca primero. Dispara alcanzando a Doc en la boca, quitándole varios dientes. Pero a Doc le dio tiempo a disparar y martarlo. Doc, quedó malherido, pero salvó la vida. Scurlock, una vez recuperado, regresó a los Estados Unidos. En 1871, se puso a trabajar para John Chisholm. Estuvo con otros hombres vigilando el ganado, para evitar los robos. En 1873, él y un compañero, llamado Jack Hall, se vieron sorprendidos por un grupo de indios, y Hall fue asesinado. Scurlock se protegió en unas rocas, y después de una prologada lucha, mató al líder indígena. Cuando se hizo de noche, pudo salir de la zona y caminó una distancia, de 20 millas, en busca de ayuda. Cuando volvieron a por el cuerpo de Hall, no le habían arrancado la cabellera. Pero sí le cortaron el brazo derecho, a la altura del codo. En septiembre de 1875, otro compañero de trabajo de Doc Scurlock, un tal Iguins, también fue asesinado por los indios. Posiblemente, Charlie Scurlock, se conocieron durante este periodo, trabajando como vigilantes de ganado. Para conseguir algún dinero Billy, Charlie, Scurlock, y demás gente, robaban ganado a John Chisholm. Dado que a juicio de Billy les debía dinero por los servicios prestados a finales de la guerra del condado de Lincoln. Has convertido en una serpiente, Billy. Cuando te cacen, dejarán que tus huesos se pudran al sol. Estoy guiando a unos amigos a México. Necesitamos pesos. He estado pensando y creo que está en deuda con nosotros, señor Chisholm. 250 dólares por la guerra del año pasado y otros 250 por no tocar sus vacas. ¿Eso es lo que has pensado? Sí, señor, eso es lo que he pensado. Puedes coger esas cifras, metértelas por tu arrogante culo y prenderle fuego. No te debo nada. Y ahora largo de aquí, o aviso a mis muchachos y os echo a tiro limpio. El 10 de enero de 1880, Billy mató a Joey Grant en un salón de Fort Sander. Billy se encontró dentro del salón a un borracho que decía que iba a matar a alguien esa misma noche. Y Billy tenía una ligera idea de quién sería. Bueno, si Billy el niño está en la ciudad como dicen, caerá muerto en este bar por 200 dólares. No puedes matar lo que no has visto. Ya conoces a esos mestizos. Dicen que Billy es mitad caballo, mitad demonio. Pero quién sabe, quizá un tejano grande y fuerte como tú pueda hacerlo. ¿De verdad va a matar a Billy el niño? No te quepa la menor duda. Si sos bastante hombre como para aparecer por aquí. ¿Esa es la pistola con la que lo va a matar? ¿Puedo tocarla? Por favor. ¿Sabe, señor? Le admiro realmente y de verdad que me gustaría tocar la pistola que va a matar a Billy el niño. Aprovechando la borrachera o un descuido de Joey Grant, consiguió sacar dos balas del tambor del revólver de Grant sin que se diera cuenta. ¿Conoces las almas, chico? Sí, señor. Adelante, pues. Échale una mirada. Dale la vuelta. Esa pistola ha matado a Ed Rollins. ¿De verdad? Eh, tabernero, pon una ronda de Stoneface para todas las chicas de la casa. Invito yo. Minutos más tarde, Billy se dirigió hacia Grant y le llamó la atención. Grant se fundó su arma e hizo dos intentos por disparar. Eres un verdadero pelmazo. ¡Ey, Doc! ¿Cuántos van ya? ¿Veinticinco? Cinco. Que sean diez. Billy sacó su revólver y disparó matándolo en el acto. Nunca sería acusado por esta muerte porque según los testigos fue en defensa propia. Por aquella época Billy tendría 19 años. Llevaba cuatro o cinco años al margen de la ley. No eran los únicos que robaban ganado en el estado, pero los periódicos solo hacían referencia a sus fechorías. Gracias a sus enemigos, Dolan y Pepin. Billy estaba harto de ese estilo de vida, e hizo un último esfuerzo por enderezarla. Escribió a un abogado llamado Leonard, que trató de ayudarle unos meses antes en Lincoln. Billy le pidió si podría reunirse con él, en White Oaks en el condado de Lincoln. ¡Gracias! 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 Mientras, un tal Patrick Floyd Garrett, era elegido nuevo sheriff del condado de Lincoln. Pa' Garrett, y Billy se conocían de Fort Summer, donde Garrett, había trabajado para Peter Maxwell. Fue camarero en un salón de la fortaleza. Garrett les conocía bastante, debido seguramente a que en alguna ocasión cometió robos de ganado con Billy y sus hombres. De hecho conocía todos sus movimientos, y escondites. Garrett sabía que si lo elegían para sheriff, sería el primer trabajo que le iban a pedir, los grandes rancheros de la zona. Sería la captura o muerte de Billy el niño. Si realmente Garrett fue amigo de Billy, seguramente le estaría encantado de que su amigo fuera sheriff, porque así tendría la inmunidad de la ley. Garrett, nació el 5 de junio de 1850, en Cuseta, Alabama. Dejó el hogar en 1869, y encontró trabajo como vaquero en el condado de Dallas, Texas. En 1875, se dedicó a la caza de búfalos. Un año más tarde en 1878, Garrett mató a tiros a un compañero de caza, que le amenazó a tiros a un compañero de caza, que le amenazó a tiros 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 a tiros. ¡Gracias! ¡Gracias!